La comunidad Tomasina se reunió con un motivo muy especial y es el Baby Shower del Niño Jesús. Hoy todos los que trabajamos en la universidad, los estudiantes y las personas que se encuentran aquí, se reunieron para traer un pequeño detalle a los niños que más lo necesitan. Veamos. La academia y las universidades no solamente deben estar preparando las juventudes acá en los espacios universitarios, sino que tiene que tener una proyección social y este detalle del regalito de llevarlo es la forma en que las universidades hacen presencia y se proyectan a la comunidad y es la manera en que las comunidades pueden percibir el amor o la intervención que hacen las universidades y los jóvenes en estas dos comunidades. Hola a todos, hoy es un día muy especial, como Universidad Santo Tomás nos unimos con la población menos favorecida. Para mí es un gesto muy importante, me siento muy feliz porque Navidad es una época de amor y de compartir en familia y con los amigos y las demás personas. Gracias a la universidad por este gesto. Universidad Santo Tomás, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.